Y como el africino, ya me canto de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra, bajo la sombra El árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Todavía no, todavía no, todavía no Ahí va Ahí va Y quiero Y no morir cantando Como muere La Cigarra Ah Ah ¡Gracias!